muy buenas a todos soy topify channel y hoy os traigo un vídeo sobre los animales más caros del mundo espero que lo disfruten 5 atún rojo este pez se encuentra en el océano atlántico y en el mar mediterráneo y es considerado el atún por excelencia se alimenta de otros peces como sardinas caballas y jureles su elevado precio se debe además de su exista carne a que se encuentra en grave peligro de extinción el precio de un espécimen entre 200 y 300 kilos ronda los 170 mil euros 4 león blanco el león blanco es una mutación del león africano su pelaje blanco se debe a un gen recesivo en el león africano que hace que un mínimo porcentaje de cada generación de leones africanos nazcan con esta peculiar característica aunque su pelaje blanco lo convierte en uno de los animales más espectaculares del mundo esta característica es mortal para ellos ya que en el momento de cazar son fácilmente divisados por sus presas lo que le impide cazar y a la larga mueren de hambre la mayoría de especímenes que existen actualmente viven en cautiverio su costo actual ronda el millón 400 mil euros 3 oso panda el principal alimento de este animal es el bambú aunque también se alimentan ocasionalmente disfrutos pequeños mamíferos peces e insectos en el 2005 habían unos 1600 especímenes viviendo las selvas y 188 en cautiverio lo que lo convierte en animal en peligro de extinción aunque gracias a grandes esfuerzos su población salvaje ha aumentado significativamente en los últimos años este animal es fundamentalmente incomparable aunque se estima que su valor actual por especifico en ronda los dos millones de euros 2 dromedario el dromedario es una clase de camello nativo de la península arábiga es uno de los animales más resistentes del planeta puede vivir varios días en pleno desierto sin comida ni agua y puede almacenar en su cuerpo hasta 150 litros de agua actualmente se encuentra en grave peligro de extinción y su precio ronda los 3 millones de euros 1 caballo semental pura sangre aunque parezca increíble el animal más caro del mundo es un semental pura sangre básicamente porque pueden competir en carreras donde se dan millones de dólares como premio un buen pura sangre vale actualmente unos 12 millones de dólares aunque a veces esa cifra se queda corta por ejemplo en 2010 se pagó 28 millones de dólares por un semental llamado potila y tan solo una dosis de semen de este caballo vale 6.900 dólares espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete dale a like si te ha gustado y comenta que es lo próximo que te gustaría ver en Topic5channel un saludo amigos